Hace mucho, hace mucho que no estaba tan emocionado Tan feliz principalmente por la llegada de mi hijo Ahí está, el puto Lambo El puto Lambo, uno de dos cincuenta en el mundo Casi nada, viejo A la mierda, güey Qué hermoso, está bien perro, ah Güey, el color está de no mames Nada más el viejo Mandar a pies chingues, madre Quizás le ponemos un coprecito de fibra de carbono Muy probablemente tenga un twin turbo Vamos a hacer este avío Único en el mundo Casi nada Es más, vamos a hacer algo Le voy a pagar diez mil pesos Al que adivine Qué Lamborghini Aventador me voy a comprar Exactamente el modelo Presta atención, creo que tú quieres multiplicar Por cien tu dinero, escucha bien Por cien tu dinero, lo vamos a multiplicar Se está anotando todo el dinero que estoy haciendo Yo hasta hoy, en lo que va del 2023 He generado mínimo treinta millones de pesos Voy por cien millones de pesos antes de que finalice El año, pero con cien mil pesos Voy a generar diez millones de pesos Lo voy a multiplicar por cien Y voy a ayudar a todo México y el mundo entero Que también haga lo mismo Porque contraté a los mejores analistas del mundo Europa, Latinoamérica y Estados Unidos Vamos a multiplicar por cien Todas las personas que entren a este reto ¿Por qué reto? Porque es un reto para mí Llevar de cien mil a diez millones de pesos Y con eso me voy a comprar un Lamborghini Aventador Escuchaste bien Solamente voy a invertir cien mil pesos La página es www.retolamboab.com Puede participar cualquier persona De cualquier parte del mundo No necesitas saber nada Yo te voy a enseñar todo Es más, ni siquiera tienes que aprender ¿Por qué? Porque solamente vas a copiar lo que yo haga Vas a seguir las instrucciones Es muy fácil Y vamos a ganar muchísimo dinero Mínimo trescientos pesos Para ganar treinta mil pesos Pero imagínate si le pones mil Puedes hacer hasta cien mil pesos Y si le pones diez mil Un millón de pesos Lógicamente también puedes meterlo en dólares Si eres de cualquier otra parte del mundo Veinte dólares para llevarlo a dos mil dólares Doscientos para llevarlo a veinte mil dólares Esto es increíble Así que no pierdas esta oportunidad Porque son plazas exclusivas Es la única ocasión que lo voy a hacer Y de verdad Tengo los mejores analistas Para lograrlo Es un gran reto Yo voy por un Lamborghini Aventador ¿Tú por qué vas? ¿Qué esperas? La página es www.retolamboab.com Se está anotando todo el dinero que estoy haciendo ¿Qué estás esperando? Hola, ¿qué tal? Mucho video de YouTube Hoy, hoy, hoy Hay nuevo video Mientras hagan los videos aquí en casa Voy a tener que bajar un poquito el volumen Vean nada más Todo un señor Tengo bigote por cierto Todo un señor Como vieron en el título del video Vamos por mi nuevo Lamborghini Así es En esta ocasión, pues Ese mi nuevo O sea, no lo vamos a comprar en Lamborghini Me lo mandaron desde Ciudad de México Bueno, de por ahí cerquita Es un Lamborghini Uno de doscientos cincuenta Y antes de comenzar Les quiero enseñar Lo que el viejo regaló el día de hoy Para que mucha de mi gente Hiciera dinero Ya saben En mi grupo gratuito Se hace muchísimo dinero Vean nada más Las jugadas que van hoy Treinta y seis Cinco Treinta y seis ganadas Cinco se nos fueron Y de la máxima confianza Que le metemos Mínimo medio millón Ocho ganadas Y una se fue Y adivinen que regalamos el día de hoy Mira Aquí está Regalada, eh Y la avisé con tiempo La avisé con tiempo Espérense Miren, pendientes Dos EPM Se viene una apuesta muy segura Y a las dos EPM Exactamente ahí está la hora La vieron alrededor de Tres mil quinientas personas Mira Ahí está ¿Cómo les hago ganar dinero? Y bueno Como bien saben Como bien saben señores Estoy haciendo un reto Para Bueno Yo voy a meter cien mil a este reto Y vamos a hacer diez millones O sea Voy a ayudarles a multiplicar por cien su inversión Si tú quieres meter mil pesos Serán cien mil Si tú quieres meter diez mil pesos Será un millón Si tú quieres meter cien pesos Serán diez mil Diez mil Así es Así es Pues bueno Ya saben La información Se las dejo En mi Instagram En mi grupo gratuito Ahorita les explico más Y sin más Pues bueno Acompáñenme A este bonito Y hermoso video Y dejen ustedes Lógicamente Este video va a ser Hermoso y bonito Porque Vean nada más Que tengo aquí Ustedes no lo van a ver Lógicamente Pero miren Esta es cultura Vean qué belleza de mujer Por cierto Mi bebé No me va a poder acompañar Porque Justamente va saliendo Del hospital Entonces Pues Fue cesárea Y Tiene una cortadita ¿Verdad mi amor? Así Así Ay amor Es muy grande Ay amor No más Ni tu cintura Ni tu cintura Ay ya no tengo cintura Pero vean Este príncipe Ustedes lo están viendo Con blur Pero vean Ay no Cómo lo amo Bueno Entonces Sin más Mi amor ¿Qué llegó hoy? En la luz ¿Cuántos hay en el mundo De los que compramos? Ay bien poquitos Pero cuántos mi amor A ver si le pones atención A lo que te digo Menos de cuántos? 200 250 mi amor 250 Mi mujer Estos últimos días Hasta me enfocaba en bebé Está bien No pasa nada A mi mujer Los carros le valen ver Lo importante es el día Entonces Bueno Pues sin más Déjenme baño Y me quito este bigotito Porque somos jovencitos Y bueno Vean nada más Qué cambiaditos estamos Ahora sí Con la playera Nada es imposible Vean nada más El outfit que porta el viejo Mira Los Jordan Lawson Phone No sé si así se diga Igual me van a la venta Los shorts de Chicago Y La playera Nada es imposible Pero vean qué belleza Está ya tomando agua Qué hijo de su chingada Madre Bueno Pues Ahora sí Estamos listos Para ir por el nuevo Lambo La grúa Ya tiene rato Esperándome Disculpenme Pero es que llegó Mi familia A recibir a mi hijo Y eso es lo más importante Si hubiera sido El Alfredo de antes Pues bueno Ya hubiera volado Por el Lambo Y después No, no, no Ahora mi hijo Es lo principal Mi mujer Mi familia Y después Los Lambos Lógicamente Pues Si vamos a ir a recogerlo Porque también El tiempo del gruero ¿Vale? ¿Se dice gruero? ¿O se dice qué? De la grúa De la grúa Pues vale oro No, pero le dije Take it easy Y ahorita llego Les expliqué que Pues mi hijo Acaba de nacer Y dijeron Está bien El Alfredo Así que gracias A grúas forza Por ayudarme A traer este Lambo Vean nada más Quien está aquí Quien nos acompaña El día de hoy Los Lambos son después ¿Cómo? Después de qué? Sí, pues Primo de la familia Después Sí, sí, sí Ah, pues Préstame Ya después Cuando lo ocupe Ya me lo pide ¿Cómo ves? Primero es tu familia Como son después Primero es tu familia Sí Tu familia Sí Tu familia Por eso El Emilio No mames Tu madre Tu padre Natalia A la perra Fijen Y los grabo un video Besándose La Natalia Le quebro los lentes Del Kevin ¿Qué? Si sale un poco Quebrado el Kevin Después Y después ¿No chingaste? Eh, eh La leche de Ah, no Esa no es la leche De nuestro bebé ¿Verdad? No Es la que nos viene Al hospital Pero esa es la que come No, no Esa es de Sí, ¿no? De juguito Mi bebé Me ve como de puro Puro pinche Cerelaca La verga Bueno Ya nomás estoy esperando La Raptor Para agarrar mis lentes Y nos vamos en el Porsche Pues Nos vamos a ir en el Porsche Lógicamente A recoger mi Lambo Este es el segundo Lambo Es el segundo Ahí está mi tía Mira Tía, ¿cuántos Lambos vienen? Haga con señas los dedos Ya saben, ya saben Ahí está, mira Trimpas Y a lo mejor sale un cuarto ¿No, tía? Un pilono Así es Ciano, mi Kevin Algo bien Ya sabes cuál es El que podría ser el ¿No? Sí El último La joya de la corona A ver ¿Un ciano o qué? A la verga Pero el viejo está jodido El viejo está jodido Ya sé cuál es el que quieres Ya sé Y está más chido A mí me gusta más La neta ¿El gallardo o qué? Sí, el gallardo Güey, tengo un compa de Chile De hecho, saludos a JLo Sabar Creo que es su Instagram Sí Ah, no sé si ¿Qué puedo decir? Bueno, te lo digo Ahí está el amor de mi vida Mira Ahorita vengo, mi amor Te voy a traer un Lambo Bueno Tu sorpresa Tu sorpresa todavía no llega Ni sabe lo que Bueno, ustedes tampoco saben Pero es exclusiva Nosotros sí sabemos Ah, sí, sí Tú sí, verga Y tú sí también, Kevin Sí, pues sí José no sabe ¿La decimos? No, no Es la coquilla Bueno Vamos por el Lambo Uno de 2.50 en el mundo Uno de 2.50 O sea, de ahora en adelante Vamos a comprar puras exclusividades O sea, ese carro no lo venda nunca No lo sé Quizás, quizás se lo dejo a Liam No, no lo venda nunca Pero que es edición especial Sí, como el grupo que Así nomás Grupo viva Bueno Grupo viva Bueno, viejo Porque ahí generamos Bueno, voy a quitar el camino Porque no quiero que se filtre donde vivo Y bueno, bueno, bueno Señores Venía bien emocionado A la verga Hace mucho Hace mucho Que no estaba tan emocionado Tan feliz principalmente Por la llegada de mi hijo Ahí está El puto Lambo El puto Lambo Uno de 2.50 en el mundo Casi nada, viejo A la verga A ver, vamos a parar ¿Viene tapadito, perro? Bien perro Oiga ¿Viene caja? Bien perrona la verga Vamos a bajarnos aquí Y a que comience la pinche película Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el peliquín A la verga Llegó la marina A uno recio la verga Pues aquí andamos no plebes Estoy grabando todo Gente a la verga No estás grabando nada Gente, estoy grabando Uno de 2.50 en el mundo Ahorita le voy a mostrar qué es Este lo mandamos todavía Desde Ciudad de México El viejón Y por la ventana Nos andamos rifando De paquete A ver, a ver ¿Qué estás grabando? El Lamborghini ¿Por qué? Estás grabando la voz Estás hablando Alfredo, güey Sí, ya fue Ya cuando dejó de hablar Caminé Ah, perdón, perdón No, no creo ¿Cómo ver? No ¿Cómo está viejón? Algo bien ¿Le hace falta llanta o qué? No, qué llanta No sé, digo Hay que poner llantita A ver ¿No trae naranjas con chile, no? No No trae naranjas con chile Pues ¿Lo bajamos o qué? Arriba Error Ahora se viene lo bueno La verdad ¿Por qué? Loーン a la mierda wey que hermoso, esta bien perro ah el color esta de no mames nada mas el viejo mandara a pies a su madre uff que belleza, que belleza que belleza prenderlo desde cuando no me suena un lambo porque no tenia dinero wey pero me tenia que venir a monterrey yo les dije señores cuando me voy a monterrey la voy a romper y llegue a monterrey y me estoy pasando de verga la estoy rompiendo mas rompida que rota hey chores grabame aqui un pinche tiki toki la ponerle ahi el tiki toki una dos y ahora si con las llaves vamos oh ya metio la manita metio la manita casi nada mira quiero que escuchen quiero que escuchen levantamos aqui casi nada la vez vamos a bajarlo ahora no 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 Y esto es el del diario, esto es el del diario, viejo. ¡Felicidad viejo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Algo bien, no? ¡Vámonos, no! ¿Qué siente tener un Lambo de nuevo? Pues no tengo uno, tengo dos. Se los juro que no me acuerdo cómo ponerlo en Drive. O sea, normal Drive. Este es Reversa. Neutral. Primera. Ah, ok, ok, ok. A ver. Ok, a ver. Quiero que tire los cambios por sí solo. A ver, veremos si tira los cambios por sí solo. No me acuerdo la verga. No quiero tener el manual, ¿sabes? Y valió verga. ¿Cómo le pongo, pues, su p*** madre? Lo voy a hacer para dentro de la segunda. Voy a buscar cómo... Bueno, ¿dónde está el auto? A la derecha. Eh, no sé cómo cambiarlo. No me acuerdo cómo ponerlo en Drive normal. A la verga. Se me olvidó. Bueno, mínimo. Casi nada. A la verga. A ver, vamos a seguir buscando cómo se pone en Drive normal. Este es manual. Ahí debe ser, ¿no? La cámara está ahí. Ok, no. A ver. Corsa creo que es Sport. Ok. Este es manual. Ahí está, automático. Ah, ya, por fin. Ya, tonto. Voy a poner aquí el GPS. Dale, dale. Qué belleza la verga. Huele, huele bien rico. Sí, sí, sí. Huele a Lambo, verga. ¿Lambo? Huele a Lambo. Ahorita lo manejamos bien. No más hay tráfico a la verga. Qué c***. A ver. Déjenme... Veo un autosom. ¿De la vista? Ah, ok. 11 minutos. ¿Es el más cerca? Sí, huele. ¿Sí? Sí. Ah, sí, sí, sí. Ok. Bueno, igual lo voy a poner aquí. Aquí si quieres tocar mi Ford. Ah, ok, así. Ahí está. Listo. Bueno, pues ahorita seguimos porque estamos en tráfico. Pues bueno, el viejo trae un pinche Roll Royces contándolo aquí. Sí. Vamos a un derecho, huele. Quiero seguir al Roll Royce. A la verga, huele. Casi nada, a la verga. Y bueno, cabe aclarar que todo esto es gracias a mi Dios Padre. De verdad, pues digo, la señora me dio el paso y luego no me lo dio. De verdad, digo, lo bonito de la vida es disfrutarla. Sé que antes tuvimos Performante, McLaren y demás cosas. Muchas, muchas, muchas. Pero, ¿saben? Yo lloraba en la noche porque sentía que no tenía nada. Hoy con un simple huracán a bio, uno de 250 en el mundo, que soy demasiado prepotente y sin humildad, pero quizás si fueran yo lo entendieran, me siento tan feliz. Solamente con uno. Digo, tengo un Turbo S, viene el Aurus Performante, viene el Aventador. Bueno, no sé si ya lo dije en un video, me vale verga. Porque YouTube ya no me interesa como para generar vistas. Digo, o sea, ya no es de que, ah, me lo voy a guardar, ¿no? Yo subo todas redes sociales, me vale madre. Pero no se imaginen la felicidad. Solamente con tener a mi pedacito de vida ahí en casa, mi mujer contenta, sin que les falte nada. Y sí, de vez en cuando darme pequeños lujitos, con eso soy bien feliz. Ahorita me estaba bañando y me hinqué y di gracias. Dije, Dios Padre, gracias, gracias, porque gracias a ti estoy aquí. Porque tú me diste otra oportunidad. Sí, caí, caí. Y caí en lo más hondo, donde nadie pensaba que me iba a levantar. Donde todos se alejaron. Y sí, quizás hoy estoy solo. No me hace falta nadie, no me hace falta nada. Porque tengo a Dios de mi lado. Así que no se preocupen si están solos, no se preocupen si están pasando por una mala racha. El sol sale todos los días, señores. Todos los días es una nueva oportunidad de comenzar. Recuerden que nada es imposible. Si nadie confía en ustedes, confíen en ustedes mismos. Yo confío en ti. Y bueno, pues la neta ni me acuerdo la verga de los Lambos. ¿Cómo se pone el pinche freno de mano? Aquí, aquí, aquí. Va a ser, va a ser, va a ser. Sí, es que el Porsche es diferente. Bueno. Mira el pinche Porsche. Ya creció. Los rines hay que cambiárselos, eh. Hay que hacerle varias modificaciones. ¡Cállate, verga! Los rines hay que modificarles. El frente se lo quiero cambiar. Le quiero poner un alerón. Me vale madre que sea uno de los 250 nada más. Yo le voy a hacer modificaciones. No me gusta que no se vea el motor. A lo mejor si le cambia la tapa, no lo sé. Pero aquí le vamos a poner un alerón. Le vamos a cambiar los rines. Le vamos a poner coilovers, se llama, ¿no? Para bajarlo. Resortes, no. Porque soy corriente. Quizás le ponemos un coprecito de fibra de carbono. Muy probablemente tenga un Twin Turbo. Vamos a hacer este avío único en el mundo. Le vamos a poner Kid Novara. El alerón del performante que es el más me gusta. Unos rines muy perros. Coilovers. Un Twin Turbo especial para él. No lo sé. Digo, a lo mejor, y yo quería un STO. Quería un STO. Pero dije yo, bueno, STO no era a venta. Salió esta oportunidad y me pasé de verga, ¿saben? De hecho, iba a agarrar un performante, ¿te acuerdas? Sí. Y iba a agarrar un Aurus normalita. Entonces, cambié totalmente todo. Digo, ok, me agarro un avío que es uno a dos cincuenta en el mundo. Es un proyecto, creo, que si hago un Lambo de carreras que solamente hay dos cincuenta en el mundo, soy más exclusivo que un performante. Y lo puedo hacer correr igual o más. Y quizás en un futuro me dé un STO para hacerlo de carreras. De verdad me encantó el STO, pero este me fascinó también por la pintura. O sea, está bien pasada de verga, ¿no? No me quiero imaginar un rayón. Por ejemplo, hay un esterrato, hay un esterrato con la misma pintura, ¿eh? Hay un esterrato en redes sociales, ya sabemos todo de quién es. Bueno, deme Salomondrin, que tiene la misma pintura, el mismo color de pintura. Entonces... Pero tú eres humilde porque no tienes la línea. Sí, ¿verdad? Aquí tengo la línea negra. Ahí está, penejo. Eso no me lo esperaba. Ahí está. ¿Qué es? 28 mil dólares. No, verga. ¿Qué 28 mil? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿La hicieron? ¿Es rap esa línea, eh? ¡Ah! ¡Hijo de su puta madre! Tenemos un lamp... ¡Bájate, shorty! Pinche tontón ese. Oye, qué perro. Mira cómo se ve esta toma, güey. A la verga, güey. A la verga, en persona es impresionante. Está creciendo... Bueno... El Stablock. Sí. Vamos a comprar una funda. A la verga, mi billetera, güey. No sé, güey. ¿Cómo pagamos? El short, dile que pague, güey. Sí. ¿Tienes descuento aquí en Autoson? Sí. Yo sí, güey. ¿Sí? Ah, ¿qué a mí tienes descuento? Yo también tengo. ¿Qué tienes? ¿Descuento? Sí. Le robamos por la pinche billetera. Ay, le puse la larga. Ay, no. Qué difícil. ¿Los dos tenemos? ¿Los dos? ¿Pues cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? No sé, como el 20. ¿Y tú? Es lo mismo, güey. Ah, 20, 20, 40. Ya chingué. No, pero no se puede. Ay, la pinche billetera. Era toda puta. Me voy a comprar otra. Bueno, en casa se lo voy a enseñar por dentro, el avión. Oye. Debe tener una plaquita que dice 1, 2, 50. ¿Estas madres? ¿Qué? ¿Estas madres será para limpiar tus estas madres? No sé, no sé. No, pues yo quería venirle jugando carreras, pero no se puede. ¿Cómo? Oye, ¿viste el Roll Royce? Sí. A la verga. Qué épico que te vas comprando tu Lambo, lo recoges y llega un Roll Royce, eh. Y lo traje como tonto en el borde. Y en el Porsche, uy, muy tonto. No, pero es que venía poniendo música. No podía poner música. Oye. Qué hermoso. ¿Qué pasa de ver esta noche? Sí, ahí iré. Son esos arrancones perros ahorita. Eh, aquí iré el autódromo, ¿no? El Mercolito. El Mercolito. Ah, bueno, pues vete. No, o sea, pero todo bien. Vámonos, pues. Vamos a ver una funda porque la neta lo veo. Yo corro el Porsche y tú corro ese Lambo. Jalados, jalados porque Kevin se va. Perfecto. Bueno, vamos a buscar. El shorty, el shorty. Vamos a buscar una funda. Una funda, una funda. Una funda. Para tapar el Lambo. Una funda para tapar el Lambo. Una funda, güey. No se puede saber cuál es. A ver. Oiga, pero en las fundas no hay descuento. Es el Momo. No más allá para allá. No, no, sí, sí. A ver, vamos a ver. Fundas. Disculpe. Fundas para otro. ¿Verdad? Fundas para otro. ¿Verdad? 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 No, espera. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Necesitamos una... Un forro, güey. ¿Cómo? Sí, sí. Funda o forro. Lo que sea. Bueno. Pasillo 1 al final, dijeron. Aquí está. Negra, ¿no hay? Negra. No, no te lo veo. Size M. Aquí está. No mames. Esta. Ah, sí. Esa. Ah, mira, esta. Pero M. ¿M? ¿Qué tamaño será? Hay que preguntar. Deja preguntarle esta mano. Vamos a ver cuál es que nos llevamos. A ver, para el... Para el Lambo, para taparlo. Que se vea perrón. Una burbuja. Ver, lo que no quiero es que no se vea en los videos que voy a estar grabando. Así que bueno. Ya compramos los primeros que vamos a meter en el Lambo, ¿no? Para ocultar unos días. Exactamente. Mira, aquí me pidió una foto de AutoZone para que salga. Cuídese, Dios me lo bendiga. Cuento mucho. ¿Alguna para él? Por favor. Sí, sí, sí. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Pues vámonos. Vamos ahora sí. A casita. A que lo vea mi mujer, mi bebé. Sí, pues... Digo, no puedo ir a cenar más noche con mi bebé porque, pues... Justamente, pues, la acaba... Acaba de tener a Liam. Entonces, pues, fue... No, tú no. Es mi mujer, güey. La estoy jugando, ¿verdad? No, déjame. Me abro aquí. A ver. Ahí está. Sí me acuerdo, ¿eh? Yo no. Nunca tengo de estos. Si cabe. Si cabe. Si cabe. Si cabe, ¿o qué? Ahí está, vámonos. Vámonos. ¿No arrancó, o qué? Eh? Ir en esta toma. No. Ir en esta toma. Qué bonito esa toma, ¿eh? Le voy a tomar una foto aquí. Vámonos. Qué felicidad. A casita. Ahora sí. Mira. Qué bonito. Un B10. Es pal diario, ¿eh? De verdad es pal diario. Todos los Lambos huelen y suenan igual. Bueno, los B10. No sé si el STO suena diferente. Pues, vámonos a casa. Imagínense, imagínense. Vives arriba de una montaña. Tienes una vista increíble. Acabas de recoger tu Lambo. El amor de tu vida te espera. Tu primer hijo está durmiendo. Digo, qué felicidad, ¿no? Qué felicidad. Exactamente es lo que estoy viviendo. Exactamente. Tengo una casa como Franklin del GTA. Porque todo el mundo lo dice. Y una cochera como si fuera el Forza La Verda. Ay, ay, ay. Qué benditas curvas, ¿eh? De verdad, nos vamos a divertir muchísimo con este coche. Qué felicidad. Este Alfredo mucho más maduro. Igual sigue diciendo mamadas. Entregado a Dios. Entregado a su familia. Mamá. Digo, qué... En este momento digo, qué bueno, qué bueno que pasó todo eso. Y... No te preocupes. Siempre llega algo mejor. Pues, su p*** madre. Bendito sea mi Dios Padre, bendito sea mi Dios Padre. Échenle muchas ganas. En esta vida no importa si te caes. Levántate a la verga, levántate, levántate y vuélvete a levantar. Tú siguele echando ganas. Que nada ni nadie te detenga. Nadie te va a decir Qué es lo que vas a hacer Ni tampoco un error te va a definir Toda tu vida Los humanos nos equivocamos Cometemos errores Aprendemos, mejoramos Soy el puto ave fénix Y tú eres más que eso Así que métanse en la cabeza todo eso Digo, para mí este es un coche Y de ahí no pasó Antes hubiera sido otra cosa Pero hoy es material, es un coche Es una herramienta, lo que sea Lo más importante me está esperando arriba Arriba, arriba Arriba de la montaña Y bueno, tengo a mi madre en el cielo también Que esta también va por ahí Mi familia, mi abuelita Mi abuelita vino a ver a mi hijo O sea, es bisabuela Hice bisabuelos a mis abuelos Literalmente a mis padres No se imagina la sensación Esto vale ver Ando feliz porque tengo mi familia Aquí en Monterrey Bueno, en San Pedro En mi casa Vinieron a ver a mi hijo Mi mujer salió bien del hospital Chingada madre Digo, que bonita es la vida Disfrútenla, disfrútenla Disfrútenla, equivoquense Aprendan Pero no le suelten más de verga Vámonos Espartán, he adelantó No le suefen Aprendan 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 Con Espartan De Aprendan Peque Mi hijo se llama Liam, él es del Ambo y él es del Ambo. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, Chore, ven para acá, ven para acá. Muchas gracias a Chore, que siempre, siempre sale con... ¿Sabes qué hace mi figura el Kevin? ¿Qué? La de los locos, no, no, la de aquí mexicana, los de revés. La Vivi, güey, la Vivi. Es el Kevin y la Vivi, ¿verdad? Puras pendejadas, güey. Es el portero cuando decía, córtale mi chavo. Ah, es cierto. Puras pendejadas, Kevin. Necesitas educarlo. Cuéntalo. Cuéntalo lo que pasó ayer, güey. No. ¿No puedes decirlo o qué? Bueno, el Kevin es algo imprudente. ¿Lo cuento, Kevin? No, güey. Salieron con dos morros. No, cállese, güey. No son morros. Ah, son dos morros. Estamos cuatro personas en un carro. Cuatro personas en un carro. ¿Y no sale con la mamá? Las tres personas estamos decidiendo qué comer. Querían una hamburguesa. No, espérese. Estábamos diciendo, ¿qué quieren comer? Y el Kevin, yo voy a los tacos porque yo no me puedo comer tacos. No, pues le espantó a los dos hombres que traían ahí. No, 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 no. Y ya no se pudieron cerrar el negocio, ¿sabes? Venga, no. Ahí van a poner los Instagram de la... No, ¿de quién? Sociedad. Solo de la persona. Entonces, señores, ahorita les muestro el coche. Digo, qué felicidad, qué belleza. Hay que acomodarlo ahí, ¿no? Ya lo voy a acomodar, lo voy a acomodar. Ok, voy a acomodarlo y ahorita termino el video. Y bueno, ya voy a seguir grabando. Fui al gimnasio, terminó el Lamborghini. Fui al gimnasio, ¿eh? Literal, este lo quiero de coche de diario. Es un coche proyecto. Como les dije, yo estaba buscando un performante y un Aorus normal y salió todo lo contrario. Digo, este es un Huracán edición especial. Este es un Huracán edición especial. No sé dónde viene la plaquita o si en la factura dice. De hecho, no me traje las pinches llaves. Mañana voy a buscar que dice 1 de 250. No sé por qué le puse la alarma. Sí, tiene la alarma esta madre. Es un coche proyecto el cual hay poca diferencia en el precio de un performante pero creo que hacer un avión Twin Turbo de carreras y que sea el coche de proyecto de un YouTuber mexicano a la verga. Creo que ya está del nivel de un coche de un YouTuber americano, ¿saben? Bueno, digo, ya YouTuber soy porque así comencé redes sociales pero me puedo poner a la par a YouTuber americanos o sacar digo todavía no soy como Strattman quizás todavía que literal estoy volviendo a YouTube pero estoy seguro que el año que viene pues a mi nivel ustedes lo irán viendo en unos meses ustedes lo irán viendo pero creo que lógicamente agarrar un avión que solamente son 250 en el mundo y la persona que sabe de coches de Lamborghini que es un conocedor sabrá que este coche va a subir con el tiempo y agarrarlo de carreras modificarlo muchos dirán eres un pendejo pero bueno a mi me vale verga y este es el que quiero para modificar este es el que me encantó la pintura se dio la oportunidad de tener un coche único pienso yo que sería el único en todo el mundo a Vio Twin Turbo o de no creo que haya más de 10 Twin Turbo casi casi que sería el único de seguro el único en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos no he visto ninguno Twin Turbo solamente 250 en el mundo entonces o sea para que vean el nivel este es el coche proyecto del canal o sea adiós R8 próximamente se va el R8 no lo he vendido no lo he vendido eso quede claro pero se va el R8 y bueno no se ha ido a la verga ni siquiera ha llegado del taller pero según ya quedó todo como vieron en mis historias si es que me siguen en Instagram si no pues vayan a seguirme entonces ya quedó y seguramente rodaran juntos y de aquí a que se vaya pues ahí los verán a los dos pero este será el coche proyecto ahora si en la primera temporada el coche proyecto fue un R8 y lo hicimos Twin Turbo pues bueno ahora subimos al siguiente nivel a un Huracán a Bio 1.250 para que entiendan por ejemplo ayer vino en el video del Aurus Performante en la primera temporada tuvimos un Aurus bueno ahora en la segunda Urus Performante el coche proyecto era un R8 bueno ahora un Huracán a Bio el coche más perro era un Huracán Performante entonces ahora sí se viene pues el sucesor un aventador y por ahí traigo una dudita yo sé que tenía el 720 este no sé si reemplazarlo por el 992 o el 720 digo no sé tampoco es como que quiero tener unos coches de la generación pasada de la temporada 1 de la temporada pasada en la primera temporada tuvimos un Corvette un Corvette no más tuvimos un Corvette rojo y ahora tenemos un 706 Guinda que ese también ya se va tuvimos un Jeep y allá está afuera la Raptor su sucesora o sea entienden regalamos lógicamente pues todo el mundo sabe que regalé pues el primer coche que regalé en la primera temporada fue un Mini Cooper y ahora un Camaro CSTL1 de mi mujer entonces han cambiado muchas cosas muchas 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 cosas bendito Dios y los detalles que tiene o sea me gusta eso me gusta mañana voy a buscar la plaquita donde chingados dice uno de 250 o algo así debe de decir ¿no? porque pues está en internet que solamente hay 250 unidades de esto déjenme es más vamos por la pinche llave vamos por la pinche llave vamos a buscarlo o bueno es que me prefiero me prefiero enseñarlo con luz ya que mañana ya termine el video entonces solamente quería darles como una retrospectiva o perspectiva no sé como ver que se diga pero pues para que vean lo que se viene para que vean lo que le vamos a hacer podemos ponerle cofrecito nuevo fascia de Huracán Novara que es de Borsteiner creo no vi no sé que ver rines nuevos coilovers como les dije ahí cuando están los dos son alerón escapes centrales twin turbo al motor o sea hay muchas cosas que hacerle muchas 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 espejos 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 de fibra de carbono o sea literal que youtuber modifica tanto su lambo nadie yo mi performante anterior no lo modifique y para los que dicen no sé si lo vean como menos señores este es mi juguete este es mi juguete aún no llega el lambo de verdad y se van a cagar con el que en realidad es el lambo de verdad y lo voy a poner este clip y les voy a decir se acuerdan no es el aventador el lambo de verdad la joya de la corona pronto llega algunos sabrán algunos sabrán vale mucho dinero y pues nada mañana termino el video señores porque voy a buscar esa plaquita y por cierto quería agregar vieron a mi mujer como lloro cuando me vio o sea ese es amor eso es ver o sea que te de felicidad que tu pareja logra cosas que te de felicidad que estén pasando cosas que platicaste con tu pareja o sea digo esto es increíble es increíble el amor que me tiene mi mujer pocas veces se pueden ver ese tipo de cosas y es algo que no tiene precio y luego mi bebé mi niño es más pon aquí el clip de los con que sentimiento lloradón creo que Kevin lo grabó ahí está o sea que belleza ahora si vámonos disculpen por meterme en alguna parte del video bueno a ver señores el día miércoles o sea mañana aquí está mi Instagram a la captura vayan a seguirme porque mañana vamos a regalar dinero en un live en un video en vivo para que estén pendientes todo el día pues lógicamente quiero ayudarlos y también si tu influencer youtuber tiktoker lo digo de verdad quieres comenzar a generar dinero realmente envíame un correo aquí alfredoblz arroba email punto com porque yo soy el influencer youtuber tiktoker como quieren verlo que más está generando en redes sociales yo te puedo ayudar de verdad yo puedo hacer que todos los influencers anden en el lambo mínimo que tengan 50 mil seguidores para arriba que sean reales va entonces y que en tiktok es muy fácil así que si van a ser tiktokers que mínimo tengan medio millón en tiktok en instagram 50 mil vale instagram 50 mil seguidores para arriba es más de la red que sea pero que en instagram tengan 50 mil seguidores porque ahí es donde más engagement hay y yo los puedo hacer que moneticen y que generen entonces nos vemos el miércoles o sea mañana porque regalaré dinero en un live de verdad de verdad me pasé de verga con esa toma y bueno ya para este entonces ya se filtró el lambo ayer vieron el video de la urus performante antier vieron que voy a comprar un aventador y como lo voy a comprar creo que al inicio del video ya vieron señores de verdad contraté a los mejores analistas a los mejores es más es más no 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 vamos 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 síganme los buenos y ustedes son y ustedes son de los buenos así que yo pienso que deben de ver a quien siguen porque hay que seguir a quien es a quien te enseña a crecer a motivarte y el torito está tapado el torito está tapado vamos a destaparlo todos estos días lo tuve tapadito se los juro que me encanta me encanta me fascina me vuelve loco no se no mames o sea me encanta me encanta el color es una mamada se los juro es una pinche mamada vamos a ponerlo por acá esto como les dije contraté a los mejores analistas señores vamos por un Lamborghini Aventador esto es el proyecto de carreras este es el coche de diario este a comparación de lo que se viene vale ver si es uno de 250 pero sirve para sentarse a comparación de lo que viene entonces ya se hizo mucho ruido ahora sí Alfredo volvió Alfredo siempre creía en ti Alfredo y yo siempre te estoy apoyando así es siempre pasa pero bueno está bien no pasa nada yo sé que muchos de esos me tiraron hate me dijeron que los había desolucionado que era un pendejo que no iba a volver no pasa nada digo el de humanos equivocarse y no digo de mí entonces oficialmente este es el proyecto de carreras oficialmente tenemos un coche uno de 250 de carreras bueno de proyecto porque de carreras todavía no es se vienen muchas cosas no voy a expoliar todo lógicamente pero me va pasando el amor de mi vida y la mujer que más feliz me hace y que me dio el mejor regalo del mundo ya vamos a hacer varias modificaciones y de verdad déjame ayudarte esto es algo totalmente diferente a lo que había hecho nunca se llama retolamboab.com aquí están viendo la página entra puedes participar de cualquier parte del mundo no importa si eres mujer hombre lo que sea no importa si estás en Japón China Tokio Estados Unidos Inglaterra Perú Chile Canadá donde sea a la hora que sea no necesitas saber nada entra y cumple los requisitos yo te voy a ayudar a que multipliques por 100 tu dinero no necesitas saber nada solo copiar lo que yo te voy a detallar o sea hasta alguien que no sabe ni leer pudiera ser me imagino y quiero pensar que todos mis suscriptores están mínimo saben leer ¿no? bueno quizá algún bebé no sepa leer es más mi hijo puede hacerlo y tiene 5 días 6 días de nacido entonces todos son capaces todos son capaces voy por un aventador y solamente voy a invertir 100 mil pesos para hacer los 10 millones ya veré yo que aventador me compro pero si este es el proyecto de carreras y la camioneta familiar es un Aurus performante no me quiero imaginar lo que se viene de aventado es más vamos a hacer algo le voy a pagar 10 mil pesos al que adivine que Lamborghini Aventador me voy a comprar exactamente el modelo hay muchos aventadores hay muchos quiero el modelo exacto el que lo adivine 10 mil bolas o 550 dólares más o menos puede participar todo el mundo dale like al video escribe en los comentarios cuál es el Lambo Aventador que piensas que se viene y si lo compartes me ayudaría bastante así estaré regalando porque dinero hay eso es lo que hay la neta se está notando entonces estoy muy feliz estoy muy contento principalmente porque mi hijo está bien mi mujer está contenta tenemos un pinche caserón con una vista increíble tenemos un digo ya estamos hablando de material pero bueno tenemos un turbo ese un Lambo viene una performante viene todo esto esto vale ver mi familia está orgullosa de mi entonces prepárense porque la segunda temporada ya comenzó se los dije en cuanto yo me vaya de Guadalajara a otra ciudad vamos a romper gracias a todos los que se quedaron Dios me los bendiga yo creo en ti tú puedes échale ganas yo estuve abajo y ahora al infinito y más allá señores no sé si me pase algo creo que ya lo dije todo ya dije lo del reto de hecho vieron el promocional inmediatamente al iniciar el video y pues es todo spoiler Javier vamos a comprar un Bugatti que bueno nos vemos en el próximo video muchas gracias